¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a solucionar un problemilla, algo que nos disgusta de la Silverado. Es la verde en la que trajimos las llantas de la Quatri. Le vamos a cambiar lo que es el sonidito porque el sonido está muy grave, muy fuerte. Vamos a mover lo que es el Flowmaster un poquillo más para atrás y ponerle tubo. Aquí les voy a enseñar ahorita unas tomas de cómo suena ahorita y cómo va a quedar. Quédense viendo el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya suena mejor, antes teníamos lo que es el ruido en la parte de abajo de la cabina Y ahora lo tenemos en el otro No, quedó perfecto la verdad Antes era un escándalo o sufrimiento estar ahí adentro con el ruidazo que decía No se escuchaba ni las canciones, ahorita ya se van a escuchar con madre Ahí quedó lo que está apunta Y ahí quedó carnales Digo que se ponga en la barra pierre, dice que no, que se va a ir a bañar Acelérala, acelérala ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.